Hola, bienvenidos. Vamos a trabajar la guía número 13 de Historia y Geografía. El objetivo de nuestras actividades es conocer y aplicar algunas normas para la buena convivencia en nuestro entorno. Marca, con una X, las afirmaciones que no nos ayudan a tener una buena convivencia. No saludar ni despedirse. Debes gritar cuando hables. No ordenar tus juguetes. No cumplir con horarios en casa. No es necesario cepillarse los dientes. Bueno, todas esas afirmaciones no ayudan a tener una buena convivencia en casa. ¿Qué acciones nos ayudan a tener una buena convivencia en nuestro hogar? Observa muy bien, ya que aquí también hay acciones que son del colegio. ¿Las descubriste? Revisemos. Recogemos los juguetes y tiramos los papeles en la papelera. Colocamos nuestras prendas y objetos en su lugar. ¿Nos ayudamos entre todos a hacer las cosas que nos cuestan? Fíjense que esas tres acciones en nuestro hogar son muy importantes. ¿Qué acciones nos ayudan a tener una buena convivencia en nuestra casa? Lee con mucha atención cada afirmación o pide ayuda a un adulto. Luego, dibuja una cara sonriente o triste según corresponda. Revisemos cómo quedó esta actividad. Romper los juegos de la plaza. Un niño le saca la colación a otro sin permiso. Invitar a un niño nuevo del curso a jugar. Recoger los juguetes de mi pieza y ordenarlos. Pedir disculpas cuando me equivoco. Respetar turnos para jugar videojuegos. No obedecer cuando debo dormir o bañarme. Realizar mis tareas enojado o molesto. Muy bien. En esta actividad, tú debías dibujar cómo está la plaza que los vecinos no cuidaron lo suficiente. Si te das cuenta, todos los juegos están rotos. ¿Te gustaría ir a jugar a esta plaza? ¿Por qué? Mira la plaza reparada. ¿Te invito a cuidar los parques, las plazas y los juegos de tu entorno, ya que a todos nos sirven.